Yo te, no supo valor De todas esas niñas bonitas que están por ahí abajo esta noche Sé que hay nada más que saber de mí Voy detrás de ti, bañando ya Como dije, sí, sí Voy buscando nariz, no tú la quiero así Quiero que te enamore como el novio de ti Estás cansándote por el discurso, baby Mi canción es la moleza que piensa de mí Quiero amarte, quiero amortizarte No quiero traerte, no te suelo bajarte Me encanta la liga, me encanta la narizarte Llegarte lentamente, no me te mantengas aparte Y si ves la boca, te beso en la boca Solo por tocar, por quitarte la ropa Pero profundamente sin por decirte cosas locas Te quiero en pegar tu cuerpo con una boca Por este contraseño, todo de esto solo con un noce A ver rotos hasta el amanecer Sé que hay nada más que te descoces No lo digas, no me voy a ir con este teléfono Voy con caminos y quiero que te amore como estoy yo de ti Estás cansándote por el discurso, baby Mi canción es la moleza que piensa de mí No lo digas, no me voy a ir con el discurso, baby No lo digas, no me voy a ir con el discurso No lo digas, no me voy a ir con el discurso La discurso y me enamoré con su cara en muarela Yo me la tapé conmigo Conmigo, conmigo, contigo, 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 contigo Conmigo, 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 conmigo La guitarra, me la mamá La visión me enamoré con su corazón Me la tapé con mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!